Muy escondido entre los aceleros por donde corre Manuel Bajer Lujer bravino que en otros tiempos sintió bramar en Tajuarete Gozal de tigre por esos signos y perdón en el que pasa allí La legendada en esta historia del tamborcito de Tajuari Nunca te olvido, paso batallas, travesito por todo ya Laguna vuelo, pero meloso, paso tardoso y a todo lo cual Y cuando llegue de nuevo el día de ver tu cielo con emoción Quiero evocarte en la lejanía por lo querido de Concepción Quiero evocarte en la lejanía por lo querido de Concepción ¡Vamos! 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 De todas las flores bellas que ha perfumado Ninguna con tu fragancia ni tu candor Por eso es que en mi recuerdo has perdurado Tan fiel como aquel entonces mi última flor Los anaglas y las velas, mi flor amada En un rincuco dorado no te varé Presente estarás por siempre, flor nacarada En mi corazón amante conservaré Tanto te cuidé con dedicación Y con cuanta unción mi amor te brindé Te probas candé con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Y poder vivir la guiidez ya Por siempre serás mi última flor El genuino amor que perdurará Música Retorna mi amor y olvida las zonas Que por rumores nos dieron mil sin sabores Turbando nuestro existir Sonríe y verás la vida con desbordante alegría Y a la luz de un nuevo día Diremos el porvenir Muchísimas gracias Corrientes Muchísimas gracias Somos Hipú Porá Guillermo Fus en Guitarra y Voz Juan Ojeda También Guitarra y Voz En la percusión Claudio González En el acordeón Bianca Almirón Carlitos Quinoos en el bajo ¿Y quién les habla? Laura Fus en Voz y Guitarra Nuestro corazón con ustedes Y nos vamos de esta manera Muchísimas gracias por el acompañamiento Y por el amor de siempre Nuestro chamamé Esto es Hipú Porá No sé lo que estás buscando Ya ves, voy a enloquecer ¿En quién estarás pensando? Justo como la flor, justo mi gran amor No sé cómo me... No sé qué puedo ofrecerte Qué hacer para no perder Mi amor, yo te quiero tanto Yo te estoy buscando Y no te encontré Mi amor, yo te doy mi mano Para que la aprientes Y no me importa si me haces gole Ay amor, ay amor ¿Cómo puedo hacer para estar en mis sueños alguna vez? Ay amor, ay amor Yo quiero ser como el viento que duerme sobre tu piel Ay amor, ay amor ¿Cómo puedo hacer para estar en mis sueños alguna vez? Ay amor, ay amor Yo quiero ser como el viento que duerme sobre tu piel Yo que vengo de un país De la tierra de San Martín Soy asnilla del interior Argentina en mi condición Soy hermano del Guarajé Soy pariente del Guaraní El que quiera quererme así Yo le ofrezco mi tarahui Todo el mundo va a bailar No dejen de zapatear Si escuchan los zapucaí Solo llámame, vamos a cantar Todo el mundo va a bailar No dejen de zapatear Si escuchan los zapucaí Solo llámame, vamos a cantar Todo el mundo va a bailar Gracias, muchísimas gracias Nuestro corazón Nos vamos Si escuchan los zapucaí Solo llámame, vamos a cantar Todo el mundo va a bailar No dejen de zapatear Si escuchan los zapucaí Solo llámame Y realmente suenan lindo IPUBORA 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 No dejen de zapatear No dejen de zapatear